¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final yo creo que mejor es mantener la cabeza despejada, el recuerdo siempre va a estar ahí y bueno, pues seguir adelante, ¿no? Al final no queda otra que seguir adelante, porque al final comiéndote la cabeza no vas a arreglar nada. Al final la vida es así, es así de injusta y ya está, es lo que hay. Hay que seguir adelante, ¿no? En fin, como digo, os he comentado una noticia que me habéis pasado por Twitter. Si queréis, siempre pasarme cosas por Twitter que pueda llegar a comentar o que os pueda llegar a... O penséis que puede estar bien para el canal y tal, siempre me podéis pasar lo que queráis, ¿vale? O sea, no hay ningún problema. Spameadme, saco noticias y cosas así que os puedan llegar a interesar para que yo, bueno, pues eso, ¿no? Me plantee si subirlas al canal o no para, bueno, seguir haciendo vídeos, básicamente, ¿no? En fin, vamos a empezar... A ver, tengo dos, ¿de acuerdo? Una es... Los héroes de poder no logran amortizar una inversión estratosférica, lo cual es bastante poderosa. Y la otra es... Los creadores de los anillos de poder reconocen haber cometido errores que no van a cambiar, lo cual es bastante poderoso también. Vamos a empezar por esta, va, vamos. Vamos por esta, chavales. Los creadores de anillos de poder reconocen haber cometido errores que no van a cambiar. Cuidado, ¿eh? Lo reconocen, pero, meh, no voy a cambiar un cago. Los encargados de la serie han escuchado las críticas para la segunda temporada, quiero decir, y ya están demasiado avanzadas. Este es el arbol geológico de la casa de Targaryen. Mostrarse qué pinta aquí, pero bueno, ¿vale? Dice... Los anillos de poder... Ahí. Los anillos de poder, la serie precuela del Señor de los Anillos, tiene los cojones de decir que es una serie precuela de... El Señor de los Anillos, de Peter Jackson, ¿vale? Sting, los cojones de decir esto, tío. En fin. Ha sido todo un éxito en cuanto a audiencia, ¿no sé? Sin embargo, muchos fans del universo de Tolkien, muchos fans no, los fans del universo de Tolkien, autor de los libros en la que está basada, se han mostrado bastante críticos con ella. Los fans, no muchos fans, los fans de Tolkien y de la obra original, se han mostrado bastante críticos con ella. Las redes sociales se han llenado de opiniones desde que terminó la primera temporada y son muchos los podcasts y canales de YouTube que se han dedicado a hablar de esta producción. Patrick McKay y John Payne, sus creadores, han reconocido haber tomado nota de todas las críticas... Es curioso esto, ¿vale? O sea, han tomado nota, pero se les van a pasar por el forro los cojones. Básicamente es lo que ya sabemos todos, ¿no? Han reconocido en una entrevista para Vulture que algunas de ellas son bastante acertadas y que hay cosas que no han funcionado tan bien. ¿Ah, sí? ¡Hostia! Pero también han afirmado que estas no se podrían cambiar para la segunda temporada. Con lo cual, vamos a tener la misma mierda. ¿Eh? Que decían, no, su temporada va a ser más canon. Sí, sí, por el forro los cojones. Pero bueno. Los motivos son que esta segunda entrega ya está bastante avanzada y hay poco margen para cambiar cosas. No es que lo estemos pensando, o sea, prestando atención a la respuesta que la serie está teniendo. No sé cómo podrías acallar eso, pero la segunda temporada ya va escrita un tiempo y la narración crece y va en diferentes direcciones. Ha dicho Patrick. El gran Patrick McKay, ¿eh? Que no lo conocí ni su put... Me voy a callar. Me voy a callar. Eso significa que tengan la voluntad de mejorar errores que ellos ya se vean que habían cometido. Cuidado. Ahí estoy, aquí. Aquellos que no podrían cambiar serán los que la audiencia ha señalado. La narración será diferente de la próxima vez. No por la respuesta de la serie, sino por la experiencia que hemos tenido al hacerla. Ya, claro. No porque os ha caído palos por todos lados, no. Porque, claro, habéis tenido una experiencia que da, no sé qué. Claro que sí, guapi. No con qué tan que tienen que mejorar. O sea, dicen que hay cosas que hay que mejorar, pero no dicen cuáles ni cómo las van a arreglar, ¿no? No dicen nada. Los creadores de la serie no han querido entrar en detalles sobre qué cosas le dan la razón a los críticos de la serie. Vale. También han reconocido saber quiénes son verdaderos fans de la serie y quiénes son simplemente críticos con la producción. Todas opiniones parecen tenerlas en cuenta. O sea, también han reconocido saber quiénes son verdaderos fans de la serie, bien dicho ahí, fans de la serie. No de la Tierra Media o de Tolkien, no, no. Quiénes son los fans de la serie que la defienden aunque sean una puta mierda y que son simplemente críticos. O sea, si no estás de acuerdo, es decir, si no defiendes la serie, si no eres fan de la serie, eres, va, un simple hater, un simple crítico que, va, pues no sé qué, ¿sabes? Esa es la forma de aprender de tus errores, ¿verdad, chavales? Estamos escuchando a los críticos y a nuestro público. No quiero darle demasiado peso a ninguna voz en particular, por supuesto, pero sí saber que tiene la gente en su conjunto. No sé si quiero señalar algo en concreto, dijo Payne. Cago en la puta, ¿eh? De verdad. Aunque de una forma moderada he reconocido que las tramas quizás deberían haber estado mejor conectadas desde el principio. Ah, sí, qué casualidad, ¿no? Incluso con estrellas de personajes pequeños debes tener una idea de cómo conecta con todo y cómo contribuirá al conjunto. Reconocer. ¿Os acordáis que Arondir, después de lo del volcán, chapao, ataba por culo. Arondir, la otra, no sé qué, al final se encuentra en el campamento aquel random, pero ya está. No, 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 se acabó. Se acabó la trama de la gente del sur. Mientras tanto, los análisis de la serie se siguen haciendo en internet. Por supuesto, esta cuenta con grandes fans que han sido muy satisfechos al verla. Fans de la serie, repito. Otros son críticos con algunas partes de la serie y creen que tienen margen de mejora. Yo no creo que tenga margen de mejora. Ya os lo he dicho que sí. Para mejorar esta mierda con patas, tendrían que cancelarla y empezar otra serie. Aunque sea de lo mismo, pero empezar la de cero, ¿sabes? Y esta vez sí que teniendo en cuenta la opinión de los expertos que echaron para esta temporada, para esta serie, ¿vale? Porque contrataron a grandes expertos de la Tierra Media, gente que estudiaba a Tolkien, literalmente. Los echaron por, bueno, desavenencias en el, pues eso, ¿no? En la producción de la serie. Y he dicho por esos expertos no querer participar en corromper la obra original de Tolkien, ¿vale? Esto no me lo invento yo, repito, hay gente que dice que me lo invento. Esto ha pasado, ¿vale? Los que no queréis verlo, sois vosotros. Los expertos de Tolkien siguen defendiendo que tiene muy poco que ver con la obra original. Y eso también ha creado debates muy calorados en las redes. No sé por qué hay que crear debate de algo que se sabe que no es canon y que se mea en el puto lore. O sea, si alguien te defiende eso es que no se ha leído un libro en su puta vida o no es fan de la Tierra Media. O sea, si alguien te rebate, alguien debate contigo sobre la originalidad y lo que sí es canon y lo que no es canon de la serie, vamos, ese tío lo bloqueas en Twitter y a tomar por culo porque es que no, es alguien que no tiene a dos tíos de frente. Los creadores de la serie ya explicaron que no tienen los derechos de autor de las obras del británico y solo pueden contar con lo que se ha escrito en el Señor de los Anillos, ¿vale? ¿Y por qué cojones haces una serie de algo que no tiene los derechos? Ah, es verdad, para podértelo inventar todo, como hemos dicho aquí un montón de veces. En fin, primera noticia, vamos a por la segunda, chavales. Vale, aquí tenemos, los señores de poder no logran amortizar una inversión estratosférica, ¿vale? Gran noticia. Aunque todavía podía mejorar sus datos con una inversión superior de los 730 millones de euros, Prime Video aún ha conseguido los resultados esperados. No sé por qué ponen superior y no ponen la verdad, que son mil millones y pico de pavos, ¿no? Pero bueno, Amazon tenía ganas de entrar en el universo de J.R.R. Tolkien y ese anhelo llevaba a la plataforma a pagar más de 250 millones de euros por los derechos de explotación de El Hobbit, de los suelos anillos y de los apéndices de la obra. Excluyendo el Silbarillion. ¿De qué han hecho la serie? De Silbarillion. Ni del Hobbit, ni de los suelos anillos, ni de los apéndices. De Silbarillion. Bueno, de hecho, los apéndices se puede llegar a decir, ¿no? Pero vamos, que cómo haces una serie de un puto resumen, de un esquema, ¿no? Cómo haces una serie a partir de un esquema. Luego dicen, no, es que hay muchos espacios vacíos. Claro, es que si coges los putos apéndices, normal, normal que haya vacíos. Lo que pasa es que lo que no está vacío, lo que sé que te cuentan los apéndices, tampoco lo has puesto. ¿Sabes lo que te digo? Es que es muy fácil derrumbar los argumentos de mucha de la gente que defiende la serie, ¿no? Pero bueno, no aprenden, no aprenden. A partir de ahí tocaba hacer una inversión multiminaria, ya que la compañía estaba adquiriendo un compromiso de producción de cinco temporadas que acabaría teniendo un coste estimado de producción cercano a los mil millones de dólares. Ahora sí que lo pones. Esto convierte los años de poder en la serie de división más clara de la historia. Y la peor de la historia también. Con estas cifras, la expectativa de la plataforma para ganar el pulso a sus competidores era una época marcada por el lanzamiento de secuelas, precuelas, de spin-offs de las principales franquicias de, bueno, principales competidoras como puede ser La Casa del Dragón y Juego de Tronos, ¿no? ¿Qué ha pasado con la audiencia? Dice, uff, ¿qué habrá pasado, no? La constante producción de Prime Video estuvo entre los títulos más vistos, pero su evolución no fue ascendente y logró desbancar a Cobra Kai, de Netflix, que se mantuvo líder durante las primeras semanas de emisión de ambas series. Según la clasificación de los contenidos de streaming de Nielsen, Nielsen es lo peor que había que aparió alguien, reflejaba en The Hollywood Reporter, los señores de poder llegó a experimentar una fluctuación de audiencia equivalente a la pérdida de un 18% de sus espectadores, entre algunas de sus primeras entregas. Solo en 18 me parece bastante poco, pero bueno. Una explicación detrás de este programa podría estar en la complejidad de los primeros episodios. Complejidad. Complejidad, ¿sabes lo que te digo? Complejidad. Que me muero, es que no puede, mi cuerpo no lo puede ni, en fin. La presentación de las tramas que permite introducirse en el contexto de las batallas que se dirimirán más adelante provocó que el arranque de la serie haya resultado demasiado pesado para muchos espectadores. Pero por su complejidad, no porque sea una puta mierda súper mal explicada, no, no. Y súper pesada, no, no. Y que los guiones se den asco, no, no, no. Es que era demasiado compleja para nuestros cerebros. Hostia, no la había pillado, tío. Era tan buena, era tan jodidamente buena, que se ha pasado de buena, ¿no? Se ha pasado de buena y era... Y claro, la gente no la ha llegado a entender. Venga, va. Venga, va. No me jodas, tío. No me jodas. Esta tendencia se mantuvo hasta superando el ecuador de la propia serie. Podría haber significado una pérdida total de espectadores muy notable. Hay que tener en cuenta que la serie debe luchar por no decepcionar a los exigentes fans expertos de la saga del Seu de los Anillos. ¡Joder! No pretende decepcionar a los exigentes fans expertos de la saga del Seu de los Anillos. ¡Pues bueno, mal! Llamándonos racistas. El desde antes de que se haya la serie, no sé hasta qué punto entra dentro del hecho de no querer decepcionar a los exigentes fans de la saga. La verdad, no sé en qué cabeza cabe que insultar a los fans de la saga de la cual la está haciendo tú una serie, sea una buena estrategia de marketing, desde luego. Amigos de Amazon, desde luego. Quien esté por ahí liando los cables, los cabos, habrá que echarle. Pero atrapar también a aquellos que solo buscan entretenerse sin hacer un gran esfuerzo. Eso sí que es verdad, ¿ves? Hay gente que solo busca entretenerse sin hacer un gran esfuerzo mental, que es lo que ha pasado con la serie, ¿no? Es verdad, que le ha gustado a gente que no... bueno, que ni le va ni le viene. Y que está acostumbrada, pues eso, ¿no? A películas de Marvel y cosas del estilo. Otros elementos a traer en cuenta es la que cada vez más determinante es segundabilidad de la ficción en las redes sociales. Para el público, con mayúsculas, se ha arrastrado. Es muy importante que se generen contenidos virales en torno a la propia serie. Y la serie se ha generado contenidos virales. Lo que pasa es que ha generado contenidos virales negativos, no positivos. Que sí, es un tipo de publicidad. Pues puede ser, ¿no? La gente me decía, oye, deja de hablar de la serie que le haces publicidad. No sé en qué cabeza cabe que decir que una serie es una puta mierda sea publicitarla. En todo caso, decir que es muy buena y que está reinventando el no sé qué cojones, que está reinventando la industria del cine, no sé qué hostias he escuchado yo, que vamos, que es para que te pete la puta cabeza. Pues yo creo que eso sí que es hacer publicidad engañoso en ese caso, ¿no? Pero bueno. En este caso, como se llaman desde Variety, el hecho de que los nuevos capítulos fueran estrellados los viernes por la noche pudo haber tenido un efecto negativo. Esa es otra, chavales. En Estados Unidos, esta serie es para Estados Unidos. Para tenerlo en claro, ¿no? Porque es que aquí en España, por lo menos, y en la mayoría de Europa, dentro que cabe, tenemos un horario similar, se estrenaba muy jodidamente tarde la serie, de madrugada. O sea, ¿quién coño va a haber una serie de madrugada? Estamos locos. Nadie. Yo vi el primer episodio, los dos primeros cuando salieron, que salieron a las 3 de la mañana. Y ya está. Fue el último y el primero el día que vi eso, tal cual. ¿Sabes? ¿Quién cojones se levanta a las 6 de la mañana para ver una serie? Oye, tío, ¿estamos locos o qué? En fin, en este caso, efecto negativo para ver, ¿verdad? ¿Verdad no es programa? Vale, sí. En cuanto a la posición, señalan la historia de otras series, como Juego de Dragon, de HBO, no sé en qué hora se... Es que es verdad que Juego de Dragon no voy al día, simplemente la veo al día siguiente, lo que sea, no sé cuándo se estrenan los episodios. Pero bueno, queda el último, por cierto. A ver qué tal. No está todo perdido. Aunque el impacto a corto plazo es muy importante y se traduce directamente en resultados económicos, no hay que olvidar que estamos ante un proyecto de largo... Ahí. De largo recorrido. La primera temporada podría acabar funcionando como una simple introducción o una ficción capaz de mucho más de lo que habíamos visto hasta ahora. Más evidencias, pues ya no se pueden sacar, ¿no? La gente que dice Uy, sí, seguro que ha ido mal porque estoy haciendo la segunda temporada. Amigos, se han gastado mil millones de pavos, ¿vale? No van a cancelar una serie tras haberse gastado mil millones de pavos, por muy mal que haya ido, ¿vale? La segunda temporada ya estaba en marcha incluso antes de que salga la primera, para que os fijéis un poco en el tema, ¿no? O sea, es un poco de gilipollas, tal cual, decir ese tipo de cosas. Pero bueno. En fin, chavales. Espero que os haya gustado el videíto. De nuevo, gracias por el apoyo que he estado recibiendo estos días. Estoy mejor, la verdad. Estoy algo mejor. Más animado dentro que cabe. Estuve dos días sin poder dormir apenas, la verdad. Pero bueno. Al final es ley de vida. Y no se puede hacer gran cosa con eso, ¿no? Simplemente recordarlo. Y bueno, como consejo os puedo decir que si tenéis mascotas, si tenéis un compañero de cuatro patas, o de las patas que sean, y lo queréis con locura, pues aprovechar el tiempo que tenéis con él, porque nunca sabes lo que puede llegar a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar siempre cada momento y corresponderle con el amor que os dé, ¿no? Porque son animales que sin duda son muy agradecidos y... Muy agradecidos y... Y al final es lo que... Lo mínimo que podemos hacer, ¿no? En fin. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Deu. 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 Deu, chavales. Por ti, Apolo.